El Instituto Electoral de Coahuila informó que esperará hasta tener el 100% del programa de resultados electorales preliminares para proclamar a un ganador en la contienda por la gubernatura del Estado. Esta decisión ante lo cerrado de la elección en la víspera, entre los dos candidatos que encabezan las preferencias, el aspirante a gobernador por la coalición Alianza Ciudadana por Coahuila, Guillermo Anaya Llamas del Partido Acción Nacional y Miguel Ángel Riquelme contendiente por la coalición Poruncoahuila Seguro del Partido Revolucionario Institucional. El organismo espera la finalización del conteo total de las casillas para determinar al triunfador, lo cual podría ocurrir entre el martes o el miércoles de esta semana. Indicó que de los 16 distritos electorales locales considerados para definir el diseño de muestreo, ya se recibió información de los 16. Afirmó que las elecciones de este domingo en Coahuila tuvieron un nivel de confianza del 95%, con una participación ciudadana del 62%. Con información de Gustavo Ramírez Ibarra, Notimex.